Hola, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una pulsera de corazones. Esta pulsera es bastante diferente a los otros dos vídeos que he hecho de corazones. Es bastante más gruesa y ya veréis que esta pulsera contiene algunos detalles que las otras, la verdad, pues bueno, digamos que son muy simples, son muy sencillas, ¿vale? Son muy fáciles de hacer y bueno, en esta pulsera voy a incluir algunos detalles, ¿vale? Y bueno, como podéis ver aquí hay muchísimos hilos, sobre todo de color blanco. Digamos que será la dificultad de esta pulsera. En total son unos 16 hilos. El color lila lo voy a utilizar para los extremos de la pulsera y para redondear la forma del corazón. El color rosa este de aquí, ¿vale? Solo hay dos hilos. Será para hacer la parte de dentro del corazón, ¿vale? Y el resto, es decir, el fondo, va a ser de color blanco. Hay seis blancos aquí, ¿vale? Y aquí hay cuatro blancos. El primer paso sería, cogeríamos este, ¿vale? Trabajaremos de dos en dos. Algunas veces dejaremos estos dos hilos de los extremos aparte, ¿vale? Y bueno, tened en cuenta eso, que solo son diez pasos a pesar de los muchos hilos que hay aquí. El primer paso sería, primero hacemos un cuatro. Y luego aquí una P. Y vamos a hacer aquí dos cuatros. Y dos. Después aquí otros dos cuatros. Y primero hago aquí un cuatro. Y luego hago una P. Cojo los dos lilas. Hago dos cuatros. Y dos. Ahora cojo el rosa y el blanco. Y primero hago una P. Y luego un cuatro. Y ahora con estos dos hago dos cuatros. Y ahora primero aquí hago una P. Y luego un cuatro. Esta sería la primera ronda. Para la segunda ronda voy a dejar estos dos de aquí fuera. ¿Vale? Y los siguientes pasos van a ser, los tres siguientes van a ser dos cuatros sobre cada hilo. Cogemos el lila y hacemos aquí dos P's. Ahora estos dos de aquí. Y aquí hacemos dos cuatros. Dos cuatros. Y aquí hacemos dos cuatros también. Para la tercera ronda voy a incluir estos dos hilos de aquí. Ahora con el lila otra vez lo que vamos a hacer es primero ir hacia delante. Es decir, un cuatro. Y luego una P. Y hacemos aquí dos cuatros. Dos cuatros aquí también. Después de aquí hacemos dos P's. Y dos. Ahora tocarían los dos rosas por primera vez. Y vamos a hacer aquí dos cuatros. Ahora el lila con el blanco. Dos cuatros. Y ahora otra vez dos cuatros. Primero una P. Y luego un cuatro. Esta sería la tercera ronda. Para la cuarta voy a quitar estos dos de aquí. Vale, volvemos a hacer aquí dos cuatros. Y dos. Dos cuatros aquí también. Luego vamos a hacer aquí dos P's. Aquí también hacemos dos P's. Ahora con este primero hacemos un cuatro. Y luego una P. Y ahora aquí también primero hacemos un cuatro. Y luego una P. Y ahora aquí haremos dos P's. Hay dos cuatros. Y dos. Para el quinto paso vamos a incluir estos dos de aquí otra vez. Primero aquí voy a hacer lo mismo. Primero un cuatro. Y luego una P. Van a ser dos cuatros. Aquí voy a hacer dos cuatros. Aquí voy a hacer dos P's. Uno. Aquí dos P's también. Dos P's aquí también. Dos P's aquí también. Aquí voy a hacer dos cuatros. Y aquí voy a hacer dos cuatros. Una P. Y luego un cuatro. Para la siguiente ronda vuelvo a dejar estos dos de aquí aparte. Cojo estos dos de aquí y hago dos cuatros. Aquí primero voy a hacer una P. Y luego un cuatro. Aquí voy a hacer lo mismo. Primero una P. Y luego un cuatro. Primero una P. Y luego un cuatro. Y aquí también una P. Y luego un cuatro. Y ahora aquí dos cuatros. Y dos. Y aquí también dos cuatros. Y dos. Para el séptimo paso incluyo estos dos de aquí. Primero voy a hacer un cuatro. Y luego una P. Y ahora dos cuatros. Y ahora aquí voy a hacer dos cuatros. Y dos. Con el rosa aquí voy a hacer dos cuatros también. Aquí también dos cuatros. Dos cuatros aquí también. Dos cuatros aquí también. Y dos. Y aquí primero una P. Y luego un cuatro. Para el octavo paso quito estos dos de aquí. No sé si vais viendo ya cómo se va haciendo la pulsera. Octavo paso. Primero cojo estos dos de aquí. Y hago dos cuatros. Y dos. Y dos. Dos cuatros aquí también. Uno. Y dos. Dos cuatros aquí también. Primero un cuatro. Y luego una P. Primero aquí haré un cuatro. Y luego una P. Y aquí haré dos cuatros. Ahora para el noveno paso. Y ya penúltimo. Incluyo estos dos de aquí. Vuelvo a coger estos dos. Y hago primero un cuatro. Y una P. Ahora aquí hago dos cuatros. Aquí también dos cuatros. Dos cuatros aquí también. Y dos. Aquí voy a hacer dos P. Y dos. Y aquí dos P también. Aquí dos cuatros. Y aquí una P. Y un cuatro. Y ahora para el último paso ya. Quito estos dos de aquí. De los extremos. Y hago dos cuatros. Dos cuatros. Dos cuatros. Y ahora aquí dos P. Dos cuatros aquí también. Y a último paso. También aquí dos cuatros. Y nada. Estos serían los diez pasos a seguir. Así es como iría quedando la pulsera. Ahora voy a continuar. Hasta que ya la tenga casi acabada. Y os la enseño. Bueno aquí está ya la pulsera casi casi acabada. Voy a hacer ahora el cierre. Voy a hacer aquí una trenza normal y corriente. Voy a hacer un nudo aquí en el final. Lo mismo aquí. Hago un nudo. Y corto las puntas. Aquí tenéis ya la pulsera acabada. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.